Música Felices, contentas, una noche más lograda La temática de hoy era grupales Y comenzando por supuesto nuestro cuarto Va a ser el día de hoy aquí en Reina del Infierno A ver, a ver, a ver, faremos una cosita Primero que nada las dos patéticas que tengo Simplemente como coanimadora Porque acá quien viene a dar el hueveo Y el glamour a esta hueá Pues esta gualdona te ya no sirve de nada Y esta otra guaperrima tampoco Las dos para afuera porque el contrato lo tengo yo ¿A quién te presentaste este concurso? ¿Por qué? ¿A qué me presenté? ¿Por qué? A ganar, porque creo que tengo el talento suficiente A ver, ¿cuál es el concepto tuyo perrita de talento? ¿Cuál es el concepto tuyo de talento? Es un complemento de belleza, producción, ballet Ya, y el concepto de belleza, ¿cuál es? Este, el que tengo yo Creo que te estás mirando a un espejo de greda perrita Porque en realidad para belleza y para talento Te falta muchísimo Una cosa ¿Tú te crees linda? Yo no me creo linda Yo soy linda ¿Como un barrio de qué? No, mire, yo le voy a contarle ¿Y tú me vayas a decir que esto es un rubio o un oxidado? No Es que como una transformista Tiene que cambiar siempre Yo tengo como 70 pelucas imperceptibles en mi casa Tienes 70 pelucas pero no las ha pagado ni una Lo que más tengo yo son pelucas Lo que más te hizo en esa hueá es para pegarte los pipasos ¿Qué te parece la animadora de este real? ¿Encuentras que son buenas profesionales? Sí, maravilla Sí, sí, sí ¿Sabes que aquí en Antofagasta encuentran cualquier hueá maravillosa? ¿Qué hueá le encantan dando a esta hueá? No, no está sumada a esta hueá No está sumada a lo que yo Lo que ellas consuman ya no es responsabilidad de nosotras Yo sí tengo una buena mano Es un camión el Maricón ¿Cómo estáis? Bien Pero buena moza Eso es lo que le da envidia a ella Que tú tienes juventud Claro, tengo juventud Que eres belleza Belleza No tanto maquillaje pero la belleza es lo que importa No importa el talento también Sí, el talento Sí, lo que vengas de ser la rica ¿Y soy talentoso o no? Ya, hay que dar Tu mamá sabe que es esta hueá Sí No le da vergüenza salir a la calle a comprar el pan ¿Tienes apoyo a quien es de población? Si hay hueá sin asunto A ella nos vamos a referir Daphne ¿Cómo estáis? Daphne A ver, no me vengas a decir tía Porque yo Sobrinas putas no te... ¿Tú conoces el agua en tu cara? Ay, no ¿Ah? ¿Lo conocí o no? Sí, 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 lo conocí ¿Me vengas a decir tía algo? No, no, señores Señora, ya vengas Ah, ya Una vez más que te digo No me lo tomas 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 Esta concha sumada salió como seis meses de R&C Y te prometió cuántas veces te iba a traer No, y no Y espérate Ven que me prometía Después venía otra culiá Y me bajaban Y habló esta hueón Y me trajero el antilo Por favor Porque a ella la llevan de burrera De aquí hay que atos bagatas ¿Sabes qué? Soy fea pero sí Bájate cachuchito No me lo tomas No me lo tomas Miren Usted Sumamente aplaudía por el público Usted cree que Antofagasta Con todo el cariño que yo Le tengo a esta ciudad Aplaude el talento O aplaude el ridículo Todo el país existe agua Y las pelucas tienen que brillar ¿Qué pasó con la dulce? No Aquí tengo No levantilo No, mira ¡Hola! 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 Aquí está la madre del cordero Que ella no se tapó la esencia Ya la esencia es cochina Y esto brilla no porque la lave Señora ¡Porque es plástica po! ¡Es sintética! ¡Jajajajaja! ¡Hallowey! 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 ¡No! ¡Si no es fea weona! He visto weas peones Dicamos una cosa ¿Porque siempre estáis ahí? No sé Yo creo que este Este escenario no me quiere con el ¿Y entonces? ¿Que weas? Si no te quiere porque no te vais sola Soy más... Más desteente weón Yo te voy a tomar la maleta y me voy sola ¡Laté! ¡Laté! ¿Qué te pasó? Yo te beso los pies weola Porque tu manines es un mudo de la suerte ¡Ay te crees chistosa! ¡Ay te crees chistosa! ¡Ay te crees chistosa! ¡No te crees chistosa! ¡Vean! ¡Vean! ¡Qué me voy a tratar de igual! Falta de respeto cultural ¡Mira la que es! ¡Muéstrala por favor así tal cual! ¡Mira! ¡Mira que finura! ¡Esta es la finura que hay en Antofagasta! ¡Pos perrito! ¡Tápate esta weá! ¡Tápate esta weá! ¡Esta weá que ven ahora nuevita de paquetes! A ver... Si hay live de paquetes es porque hay visto el paquete ¡No! Porque vos sois con China Ya me contaron de que vos soy activa, pero cuando estáis jaláis drogáis, llegáis el chico que es un gusto y nosotros ¿Qué hacen hoy día? Jazz, así como Chicago tipo humor ¿Tipo humor? ¿Lograste prender a la gente con el humor? Es que yo siempre prendo ¡Qué weá! ¡Fuman acá! Miren! Miren como paso mi manima y mi manito son de seda ¡Mira! Ahí quedó Ahí quedó ¡Perrado! ¡Y eso es perrilla! ¡Pobreza! Y por hueón te va Con esta melena ¿Quién se cree hueón? La Liza Minnelli la viera conchetujadre la vieja se muere de nuevo ¡Pues se muere! ¿Quién te puso linda hueón? No creo que tu mamá No, mi mamá No, yo no papo Te patúa Oye ¡Pero linda, pollita, pleame! ¡Ja! 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 ¿Quién venías a hablar vos? ¡De fea! ¿Con qué autoridad, guatona, culiá venías a hablar de fea vos? ¡Ja! Yo soy fea pero tengo talento ¿Cuál es el concepto de talento? ¡Talento es esto! ¡Ja! ¡Nando Ruiz! Tiene otra pancirco que vas a instalar después de ser concejal ¿Cuánto te pagan acá, perrita? ¿En mensual? Acá Háblame en los lados Más o menos Yo con eso, perrito me pongo la tapinha de mi chapada ¿Alguna vez conoció la restaurada? No, y esto, y esto por favor, eso no es perrita, ni por muy drag queen que te creas, ni por muy camaleónica, hay que conocer la prestobarba, y también lo que hay que conocer perrita del desodorante. Pensemos chiquillos que esta buena es amorfa, entonces él era una amiga sorda, muda, exactamente lo mismo, si es parte de nuestro país, hay gente que nace así, hay otras que nacen sin cuello, con cara de tortuga, la chucha de su madre, porque no van a ser una que sorda, muda, y talentosa, y joven más encima. ¿Qué edad tienes tú mi amor? 24. Y cuéntame, ¿cómo lo haces? Alto. Alto, si lo digo así de grande. Soy bien, bien, ¿verdad? Una cosa es seruda, pero voy a ganar dos. Che, tu madre. ¿Quién te dijo a vos que erais bonita? ¿No? ¿Que tengo un cuerpo privilegiado o tengo? Esto es un cuerpo desgraciado. Hecho mierda. Hecho mierda. Pero vos tampoco podés venir a decir... A ver, quietita para allá. No podés venir a decir que tenés un cuerpo privilegiado, vos contabueona. Si esa weá, esto es producto chiquillo de haber andado en la calle y estar ya... ¿Qué puede aprender de acá de Antofagasta? De acá no podés aprender nada. ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada, conchetumare! ¡Nada! ¡Toma! Estuviste en The Switch y ni el pelo quieren aprender de vos, guatona culiá. ¡Ya! ¡Ven para acá! 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 ¡A dónde también residió así! A ver, primero que nada las quiero echar a ustedes. ¡Vayan a comer sola! Chiquilla, ha sido el mejor regalo de esta noche, por supuesto, me despido. Adiós. ¡Suscríbete al canal!